¡Hey! Buenas gente, ¿qué tal todo? Vamos a darle al vídeo, estamos aquí para abrir nuestra quinta recompensa de FUT Champions y esta vez nos hemos quedado en oro 3, ¿vale? No hemos llegado a oro 2, así que vamos a ver que... ¿Cómo? ¿Cómo? Se ha bugueado esto flipantemente, me he rayado a tope, ¿se habéis visto? Me había rayado un montón Bueno, bueno, ya estoy clasificado para la siguiente semana de FUT Champions, pero me había rayado un montón, ¿eh? ¿Sobre de jugador es FUT Champions de plata? ¿Cómo? ¿Ahí estrella? ¿Tal? ¿No sé qué? ¿Li? A ver por qué no he entendido, o sea... He quedado, o sea... O sea, qué guapo, ¿no? O sea, por favor, o sea, es que no, 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 no sé... O sea, no sé qué coño ha pasado, no sé qué cojones acaba de pasar, o sea... O sea, me acabo de quedar loquísimo, ¿vale, chicos? O sea, me acabo de quedar loquísimo Y no sé qué es esta carta, o sea, es una carta un poquito de mierda Porque es de la Pro League, también es verdad Pero flipa, ¿no? Primer propietario... No se puede vender, ¿verdad? No se puede vender, es intracarible y tal Bueno, bastante sorprendente Sé que dando la recompensa semanal, o sea, mensual Pero yo no estaba clasificado, en teoría, ¿no? No lo sé, chicos, si sabéis qué coño ha pasado Ponedmelo en los comentarios porque me acabo de quedar muy, muy loco Bueno... El sobre de 50 lo vamos a dejar para el final Y vamos a abrir los mega sobres Bueno, estrellita de mierda O sea, yo, mira, yo lo digo tal cual Yo tengo la esperanza de que me toque algo en esto Bueno, ya me ha tocado algo Sí... Pero obviamente es a qué me refiero Si veis mi voz así un poco parpadea Bueno, un poquito floja y tal Es que son las 8 de la mañana Cuando estoy haciendo esto Porque me voy a ir al examen de autoescuela Y flipa el frío que hace Me cago un submuerto, tío Bueno... Nosotros con un sobre raro Es que flipado O sea, sé que es la recompensa del fucha mensual Pero yo no sabía que me habían clasificado ni ¡Hostias! Pero bueno Segundo mega sobre... Nada... Un poco Portero mulera Nada, chicos ¡Dime! ¡Bajo! Bueno, chicos Este es el problema de grabar a las 8 de la mañana Cuando tienes un examen Que tienes que gritar ¡Bajo! 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 En fin Cosas... De grabar En fin Yo no sé cuántas veces me ha pasado esto A lo largo de mi historia de youtuber Pero bueno Eh... Bueno Guardo Y vamos a por el último sobre Último sobre Sobre de 50 Muchísima suerte, chicos Este ya era súper gorda Este ya era súper gorda ¡Caminante! 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 ¡Dale adi! ¡Dale adi! ¡Dale adi! ¡No central central! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Kiellini! ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Me toca Kiellini! ¡Me toca Kiellini! ¡Con todo el rabaco, señores! Con todo el rabaco No tenemos a nadie arrepentidos, me da igual Vamos, por fin me vuelve a tocar Alguna recompensa de FUT Champions O sea, cuando es italiano ya sabes que es un poquito flojite Pero esto, fija ahí, tus 46.000 Moneditas, que llego ya ahí Llego ya ahí A mi medio millón O sea, súper, súper, súper Contento con Con este Kielin O sea, ha merecido la pena que me parara, mi madre me llamara Ha merecido la pena Ahí está Giorgio Kielin Y bueno gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que le deis a like Y nos vemos en la próxima recompensa FUT Champions Y por favor, si sabéis que coño me ha pasado Porque me han dado plata dos así mensual y tal Ponedmelo en comentarios Nos vemos en la próxima, adiós